Del 100% de llamadas que recibe el C4 en esta ciudad, el 70% son improcedentes, ya sea porque se tratan de bromas, reportes falsos o por solicitud de información que no le compete a la dependencia, como el reporte de garitas, horarios de programas televisivos o incluso comida. Así lo expresó el coordinador del C4 en Tecate, Rafael Salinas. Para saber si va a haber algún evento deportivo, para pedir el taxi o comida. El funcionario comentó que el programa de alarmas vecinales continúa operando y las 100 alarmas entregadas en el 2016 siguen funcionando, aunque dijo algunas personas que resultaron beneficiadas terminaron regresando los dispositivos por voluntad propia al C4. Con el paso de los años, de estos dos años, nos dimos cuenta también que hubo personas que no lo utilizaban, quizás no tuvieron necesidad. Otras tantas comentaron que en virtud de que algunos vecinos iban y les tocaban la puerta para activar el botón, pues no quisieron exponerse en algún momento. De tal suerte que esos botones se reasignaron de acuerdo a las personas que mostraron interés en su momento. Rafael Salinas comentó que el próximo año podrían poner en marcha nuevamente este programa con más alarmas. Sin embargo, recalcó, todo depende de que les envíen estos dispositivos de la capital del estado. No tenemos el número todavía, pero desde luego que nosotros estamos en espera que en cuanto se nos doten de más aparatos, poderlos distribuir entre la gente que de antemano se inscribió en ese programa. Para California Medios, con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.